Este miércoles a las 22.30, para ganar vas a tener que enfrentarte a las preguntas más desafiantes de la televisión. Sin problemas entonces, avanzan en los ocho escalones ellos. Los ocho escalones, prepárate para superarte y seguí el camino hacia la gran final. ¡Eso! ¡Eso es el número ocho! ¡Bravo, bravo! Ahí están entonces, acumulan 21 mil pesos y candidatos. Los ocho escalones, este miércoles a las 22.30. ¡Prendete al 13!